Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Hubo un empresario que resultó muerto en un incidente. Carlos Manuel Tapiamarte, conocido como El Zafiro, fue ultimado en su apartamento de la ciudad de La Vega. También se informó que varios encapuchados mataron a tiros al nombrado Giancarlo Brandt, alias El Negro. Ambos casos se encuentran en fase de investigación, informó la policía. Ha ocurrido en el barrio La Unión Cienfuegos por varias personas desconocidas, entre ellos algunos encapuchados. Se presentaron al lugar de la residencia de este señor, en la galería de su casa, donde hubo un forcejeo con los individuos y un disparo le alcanzó, produciéndole la muerte. Alejandro García Ramírez informó además que dos menores que habían sido raptados anoche por personas desconocidas, fueron encontradas sin signos de violencia. Casi dos horas después de que se produjo el rapto, pues los raptores lo dejaron abandonado en el municipio de Navarrete. La víctima Joseph John Camacho Acosta, alias El Bori, fue asesinado en el centro de diversión conocido como Melusa Pisa Par, ubicado en la carretera Licei. Camacho Acosta, origen de Puerto Rico, pero residente en un residencial del sector de Gurabo, fue herido en la ceja izquierda como edificio de salida en la región occipital del cráneo, de un disparo hecho por un individuo hasta el momento desconocido que huyó del lugar. Este es el edificio diseñado como sede de los bomberos de Santiago. Desde hace 13 años se levanta en la comunidad de Hoya del Caimito, pero lo único que ha avanzado es la maleza que los rodea. Y debería la autoridad hacer un esfuerzo y terminar esa construcción, que eso es dinero del pueblo, que está ahí parado. Bueno, el Estado tiene que reactivar esa construcción y terminarla porque realmente se necesita unos bomberos secos por aquí. El lugar por el abandono se ha convertido en una guarida para la delincuencia. Termine la obra ya que está paralizada, está en estado de abandono, personas penetran en ese lugar, no sabemos con qué fines y para darle un mejor servicio a la ciudadanía debería terminarse esa obra y que funcione ahí el cuerpo de bomberos. Yo encontré una cartera incluso ahí, de una joven que atrás acá parece, y estaba todo tirado ahí, los papeles, pero sería bueno que arreglen eso ya porque eso trae mosquitos, mire el basuro de lo que hay. El intendente del cuerpo de bomberos, Alesi Mosca, reconoce las dificultades financieras del ayuntamiento para concluir esta y otras obras. No reciben su porcentaje que deben recibir a nivel, por ley, y es por eso de que usted ve, yo le menciono cuerpos de bomberos en lugares que usted se echaría para atrás y cuando yo le diga que un jefe de bomberos cobra 3 mil pesos y un subaterno cobra mil pesos al mes. La construcción del edificio sede del cuerpo de bomberos de Santiago comenzó a levantarse en la gestión del exalcalde José Enrique Sue. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.